Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy, el día de hoy voy a estar haciendo un pan de leopardo Me presento por si no me conoces y si eres nuevo por aquí mi nombre es Germania y este es mi canal Dejo invitadas e invitados a que se suscriban en este botoncito que está ahí abajo Y activen la campanita de las invitaciones para que les guste a veces cada vez que yo suba un video La receta que voy a estar haciendo la vi en un video, también la vi en Pinterest, la vi en varias partes Pero yo la voy a hacer al ojo, yo lo voy a hacer a mi manera, al ojo, así que vamos a empezar Yo voy a hacer este pan con mis medidas, pero en la cajita de descripciones les voy a dejar todas las medidas Para que ustedes lo hagan bien No es que yo lo voy a hacer mal, pero lo voy a hacer así Lo voy a hacer más En la receta que yo vi decía dos tazas de harina, pero yo agregue tres tazas de harina Así que voy a hacer un poquito más Vamos a agregar el azúcar Esta fue la harina que yo utilicé No encontré harina para pan, así que esta es la que voy a estar utilizando Lo que yo llevo también es dos cucharadas de leche Yo le eché tres cucharadas de leche porque eché tres tazas de harina Así que no importa Vamos a agregar dos cucharaditas de levadura para pan Y el próximo paso es agregar la leche, pero esa leche fría Si echamos la leche fría a la levadura no va a fermentar, no va a hacer nada El pan no va a crecer Entonces por eso yo voy a calentar la leche Y voy a agregar leche tibia El próximo paso es ya Enear los ingredientes Mezclarlo todo bien Amasar la harina Y ahora vamos Amasar, amasar Amasar la harina A mezclarlo todo Pero mi herida está muy moja No voy a tener que agregar más harina Vamos a agregar un poquito de harina para amasar Esto bien Con este ejercicio No sé si también el gimnasio porque me hechado Luego que nuestra masa está así Lo que vamos a hacer es ponerla en un molden Poner un recipiente Y ponerla una hora a reposar para que esta masa eleve No sé si la mía va a elevar porque la leche no estaba muy tibia En la receta que vi dice que la leche es fría Pero yo quise agregar una caliente para que eleve un poquito más Así que vamos a poner esto una hora en un molden Y vamos a ver Lo voy a poner en la estufa Y voy a prender una olilla para que el caliente la eleve un poquito Dice que la cura con papel Papel envolvente No sé cómo se llame Pero yo no tengo ese papel Así que yo le voy a poner papel lo mismo Y la voy a dejar una hora La voy a dejar una hora Esto hace muchísimo ruido Está quedando más oscuro No sé si soy yo que lo veo O ustedes lo ven ahí Pero le voy a agregar otro poquito más de café a este Y este lo voy a dejar así Clarito Esto está quedando marrón oscuro Pero no importa Si ustedes tienen colorante negro Ponganle colorante negro Yo no tengo Por eso estoy haciendo esto Cuando yo le agregue la masa Esta no se pone clara Y ya pasó la hora Y no subió nada Está igualita Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a agregar la mantequilla en medio Y vamos a hacer esto Dice la receta Y vamos a amasarla de esta forma No 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 se está saliendo todo esto Esto está con desastre No sé si le agregue demasiado la mantequilla Bueno Esto está Todo un saco No está Termino toda esta mantequilla en medio No Y miren el reguero Así que voy a tener que limpiar esto Y después seguir amasando la harina Como agregué demasiada mantequilla Lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de harina En la mesa Y ahora sí Ahora sí vamos a amasar esto Estúpido Lo vamos a dividir en dos Esta parte Esta parte la vamos a poner acá Y esta la vamos a dividir en dos también Ahora vamos a agregar La mezcla A nuestras Masas Esta Miren como quedó esta Espero que esta me quede más clara Porque Lo colorante Así que vamos a agregar Y así ha quedado nuestra Otra masa Miren Pude ponerla Una más oscura Que otra Sin colorante Y así están Nuestras masas Ahora lo que vamos a hacer es Sacar Siete Bolitas De aquí Siete de aquí Y esta también Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a poner así De esta forma Y vamos a tomar Y vamos a tomar esta Y la vamos A amasar con un Con un palito O no sé Cómo se llama eso Un rodillo Pero Yo no tengo rodillo Así que Voy a utilizar Esta vitamina Realmente no sé qué es esto Es lo que voy a usar Para Ponerla Así de esta forma Y lo que vamos a hacer es Colocar Esta aquí Y Cubrirla Entera Bueno Dicen que no Tiene que ser entera Pero Yo la voy a poner así 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 es como queda Entonces vamos a tomar La blanca Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos Con la negra Vamos a hacer esto Más fácil así Con la mano Así que le voy a hacer Más fácil así con la mano Así que le voy a hacer esto Todo lo arreglamos Y Esta si deben de abrirla bien Porque esta Debe de cubrir Esta entera La masa entera Así que vamos a ponerla aquí Yo creo que no lo voy a cubrir bien Y vamos a cubrir todo esto Vamos a cubrirlo bien Está rompiendo Se le está saliendo todo negro Y luego Esta masa Tenemos que Ponerla así Larguita Esto tiene que estar Del largo De nuestro molde Ojalá y esto quede bien Esto tiene que quedar bien Y así debe de quedar Nuestra masa Así tiene que quedar Nuestra masa Ahora Lo que vamos a hacer es Meter esto al horno Vamos a ver Cómo Esto Quedó No Yo no puedo creer Que me quedó mal No lo puedo creer Quedó Me quedó Me quedó Qué hermosa Qué hermosa quedó mi pan Hermosa No lo puedo creer Yo No lo puedo creer Vamos a probar Este pan Porque Quiero saber Mira qué sabe Me lo comería Con nutella Con nutella Así Le da un poquito Más de sabor A algo Porque Chicos Eso no sabe A nada Y hasta aquí Chicas El video De hoy Espero Que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Y que puedan También Crear Esta receta Así que Si hacen Esta receta Me mandan Un catory A mi instagram Y me dejan Saber Para yo ver Qué tal Les quedó Por ahí Les estoy dejando Mi instagram Para que vayan A seguirme Así que Bye Nos vemos En un próximo video Bye 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 ¡Gracias!